Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Baby Cholita. Hoy tenemos el tutorial de este libro de fotografías inspirado en la película Frozen. En este tutorial les vamos a enseñar paso a paso cómo elaborar este lindo libro. Y hemos dividido nuestro tutorial en varios videos para poder explicarlo mucho más detallado. Aquí abajo en los comentarios van a encontrar un enlace que los va a dirigir al archivo para poder descargar la portada, contraportada, todos los detallitos. Además, que en uno de los tutoriales van a encontrar una tarjeta pop-up que por aquí está, que a mí me encanta, miren, que es de la tacita de chocolate de Olaf. Miren qué linda. Y así también vamos a enseñarle a armar esta de aquí. Y esta otra de acá que es una tarjeta pop-up con el collage de fotos, que es súper bonita. Descargamos el archivo y lo imprimimos en opalina o cartulina. Cortamos ambas piezas. Tomamos cartulina gruesa morada o del color de su preferencia. Posicionamos las piezas sobre la cartulina y pegamos con silicona líquida. Siempre recomiendo silicona líquida porque la cola sintética humedece mucho el papel y puede mal lograrlo. Cortamos al ras. Pasamos el molde de la pieza central a cartulina gruesa de color celeste. Posicionamos y pegamos dejando la parte central libre. Recortamos el excedente de cartulina. Hacemos la perforación. Estoy utilizando un perforador de un solo orificio. Luego he cortado 15 hojas en cartulina Canson color celeste y nos hemos guiado del molde de nuestra portada. Ahora pasaremos la cola de rata por todos los orificios y lo ataremos muy bien. Cortamos. 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 Ahora les voy a enseñar como personalizar este corazoncito Aquí abajo está el enlace para que vayan a descargar PixArt Luego nos van a buscar como Baby Cholita en la lupita Escríbanlo todo junto Y en stickers vamos a buscar este corazon de Frozen También pueden agregar el corazon que ustedes deseen buscando en mas stickers Vamos a darle aplicar Y luego vamos a elegir un fondo El fondo debe ser transparente Ahora vamos a agrandar la imagen al maximo Luego presionaremos la tecla T para escribir Ponemos el nombre Buscamos en mis fuentes Y en el tipo de letra vamos a escoger la fuente de Frozen Si ustedes todavía no lo tienen instalado Aquí abajo también les dejo el enlace para que vayan a descargar el tipo de fuente Y es súper fácil Descargan, lo copian y lo mueven a la carpeta de PixArt Y lo vamos a pegar en la carpeta que dice fonts Y listo Ya pueden usar ese tipo de fuente en la aplicación de PixArt Ahora lo imprimen en el tamaño que ustedes deseen Y lo pegan encima de la portada Nos vemos en la parte 2 de este tutorial ¡Suscríbete al canal!